Yo soy el presidente Andrés Manuel López Obrador y queremos marcar una postura al respecto de esto. La industria, el sector económico-industrial es el mayor consumidor de electricidad en el país y por eso somos los que estamos más preocupados de alguna manera por lo que suceda en febrero con esta reforma. Por eso es la ciudad, es una de las ciudades que más depende de la industria en el país y también por eso nos debe preocupar especialmente lo que suceda con esta ley. El 30 de septiembre, como ustedes saben, el de 2021, el gobierno presentó al Congreso la reforma eléctrica que busca modificar tres artículos esenciales del primero. El objetivo principal es darle a la CFE la prioridad al momento de vender la electricidad que ellos mismos generan, sin importar el costo o la contaminación que generan, esto implica limitar la participación de los privados, lo que encarece automáticamente el gobierno. Punto número dos, además de darle cuidado a la CFE, esta reforma elimina los organismos que vigilan la oferta de la energía en el país, como la CFE o la CENACE. No solo se encarece la electricidad, sino que también entramos en riesgos de desabasto y eso ya lo vimos en meses pasados aquí en Ciudad Juárez, que por alguna razón del frío no hubo luz y todo el caos. Estos dos temas, el encarecimiento y el desabasto de electricidad son cuestiones muy delicadas para una economía como Juárez, donde casi el 70% del empleo depende de la manquiladora, de la industria de la transformación, que simplemente no puede operar sin electricidad o con electricidad más cara que la de otros países.